Viernes, y a mí el viernes me motiva Y hoy tenemos un invitado, amor Un invitado estrella De lujo, que admiro Me gusta mucho su música Así que poné un poquito la última ahí como para... ¡Vámonos! ¡Vamos! Demón, ven hija si estás por ahí ya te quiero llamar Quiero charlar con vos, quiero que me cuentes Sobre el lanzamiento de Vámonos, quiero que juguemos Quiero que te tomes un vino Quiero que la pasemos bien No podemos ponerle mucho tiempo a la canción Pero bueno, me encanta que hoy sea Benja el invitado ¿Qué comenta la gente mientras tanto? Hoy voy a hacer algo nuevo que no hice muchas veces Que quiero que la gente participe un poco Entonces quiero que hagan preguntas Voy a poner el tag de las preguntas Para que la gente pueda charlar y preguntarle cosas a Benja Amadeo Ay, la almendra se corre del lugar ¿Cómo pone esta perra? Bueno, Benja estás por ahí Tirame un chat Y ya te invito Así empezamos ¡Bravo, Benja! Vos amor, no te hagas el boludo Prepárame el trago, ¿sí? ¡Preguntito! ¡Soy de DJ, productor! ¡Da DJ, productor! ¡Bravo! No, y la chancleta con la media es una cosa Miren esto Segundito ¡Musea! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Chicos Yo me menjelé el pelo y vos estás así con la chancleta y la media El productor nunca se menjía en la tele Así que está bien ¡Dios mío! Bueno, ya hay más de 800 personas Así que vamos a esperar a que llegue Benja Se está haciendo desear Benja Para que nos cuente un poco sobre el lanzamiento de Vámonos Y entre otras cosas, ¿cómo está pasando la cuarentena? Para que juguemos, para que nos distraigamos Porque hoy es viernes, viejo ¡Feliz viernes entonces! ¡Vamos con esta! Recién leí un comentario que decía Muy lizardo la canción Es que esta es la canción que usamos en los vivos Y es la canción de TNP Más tarde va a haber un plus O sea, hoy tienen que ver modo live de P a P Porque vamos a tener al final una sorpresilla Imperdible Imperdible, mirá lo que te digo No se lo pueden perder Bueno Benja, te estás haciendo desear Y yo tengo una gana de charlar Que no puedo más Se ve y se escucha perfecto Bueno, eso ya es muy alentador ¿Por qué estás con mi celular, señorita? Sí, me da una bronca Yo tengo un teléfono mejor que el de Ruggero Y así todo Uso el D Bueno, lo que les decía Es que tengo muchas ganas de que la gente participe hoy Que la gente haga sus preguntas a Benja Entonces voy a instalar esto A ver si lo hice bien Claro, la gente ya está preguntando Porque pueden poner sus preguntas en el tag de las preguntas Y voy a estar poniéndolas Y Benja va a estar respondiendo las preguntas Esto se lo copié a Tini, puede ser Que como hemos visto La Tini Estuvo haciendo un live con Residente Y lo hizo Y dijimos Bueno, vamos a usarlo para modo live Me gustó que Tini haya puesto como esta innovación Sí, me gusta que por ahí Al principio de modo live Podemos hacer las noticias de la semana Por ejemplo Que Tini hizo un live con Residente Es noticia Entre otras noticias Tenemos que Benjamadeo No aparece ¿No aparece ni en la lupita? No, no, ya va a aparecer Ya va a aparecer ¿Qué es en la lupita, gordi? No, como si ponés el número de las personas A ver si está conectado Ah, es que eso lo aprendí hace poco Sí, está Vamos, Benja Ahí está, está A ver si lo podés llamarte ahí Es que, claro, como no me Ahí está Ay, no, 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 no Casi invito a otra persona Ahí está Vamos, Benja Te vi, te vi Y ahora no Ahí está Ayuncite 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 Están en italiano A ver Sí, sí No te encontraba ¿Qué estás tomando? Uy Que vuelvan las peluquerías, ¿no? Que vuelvan las peluquerías Yo por eso me aplasté el pelo así Escúchame ¿Qué estás tomando, Benja? No, agua O sea, estaba con mate acá Y agua, pero No puedo tomar más mate Che, voy a hacer Mirá este casco Mirá este La verdad que está largo Pero hace poco Bueno, vi una O sea, estuve estoqueándote a full Y el pelo con colita, ¿no? Me parece que te queda bien Lo que pasa es que Lo tuve como seis años ya Claro Y medio que Ya está Te cansaste Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Che, lo escuchaba a Ruggero ahí Saludalo de mi parte No sé si me está escuchando Ruchi Hola, ¿qué es mi toro? Hola, papá Voy a preparar un trago Y vuelvo Acá nos empedamos los viernes Claro, es que Vos sabés que yo debería subir con un vino Pero Si me preguntan Dile que es mi Lo que escuché esa canción Tu canción Quiero poder Probablemente Vuelva Mírate Aunque Esa canción sonó Más que Color Esperanza, ¿no? Tenemos que hacer algo juntos Vengan Sí, cuando me deje de robar los músicos El celoso Es que los quieren todos Nuestros músicos Es verdad, boludo, es verdad Es difícil Pero porque A ver, ¿a quién comparten? A todos Bueno, a Rama A Rama A Nico Cataño No sé Yo cada vez que llamaba Me decía No, estoy ensayando con Ruchi Y te agarra como un celo ¿Viste? Claro, claro Y ponele Y conocías probablemente O sea, obviamente Suena un montón en la radio Gracias a Dios Suena mucho probablemente Pero Como que pusiste cara al toque De Ruchi Porque Se está lanzando recién ahora De hecho el 7 Lanza su nuevo tema Sonó mucho esa canción O sea Mucho Mucho Bueno, yo sabía quién era Y obviamente Y sabía que estaba haciendo música Que no, de Ruggiero No sabés la música que haces Y sobre todo Que Es una música por ahí Que Que No estamos acostumbrados Quizá Hay algunos personajes por ahí Como yo O Ruggiero Que salimos de programas O nos conocieron Por programas de televisión Que Empezás a ver Quién Quién tiene como ciertas inquietudes musicales ¿Viste? Total Y siento que Que lo que él armó Con Comprobablemente Es un Un ritmo más Asociado A A la música Con Con O sea Fuera de lo latino Por así decir Y que Tiene mucho Tiene mucho impacto Y mucho éxito Y eso me Ay, se trabó Te perdí Ahí estás Bueno Sería buenísimo Un featuring Una cosa Una cuestión Me gustaría Me gustaría Ese dueto Hacemos Hacemos un feat Acá sonás mucho Bien Encantado Sabés que sonás demasiado Sonás acá Eso Eso es verdad Suena Bien Amadeo acá en casa Bueno Me alegra mucho Me alegra mucho Seguro que tiene Que ver también Con que Nuestros músicos Nos queman A los unos Con los otros Con las músicas No, estoy tocando esto Con Ruge El Rama me dice No, vieja El Ruge Hace esta onda Entonces me pasa Me encanta Me encanta Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta cuarentena? ¿Cómo Bueno Con un lanzamiento De un tema? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te la venís llevando? ¿Con quién la estás pasando? Quiero hacer un Como Saber un poco En qué andas Un tweet Te hago un tweet Para paréntesis No puedo creerlo igual A tu gato que sos Sos igual a tu gato Pero ese gato Ese gato Ese gato No es mío No es mío todavía Es un gato Es un gato que usé En un rodaje De una película Y subí esa foto Porque era muy De hoy Viste Que ya no sabemos Ni qué subir Ni qué hacer Correcto Bueno Pero lo estoy pasando Lo estoy pasando normal O sea Está bueno O sea está bueno pasarlo En pareja Acompañado Y Tenemos una Se armó una dinámica Como bastante práctica Cada uno tiene Como su espacio Y Nos respetamos un montón Eso Y Por ahora Es difícil Es difícil vivir con un músico Te lo digo por experiencia propia Así que Bien ¿Qué querés decir con eso? Y es difícil Boludo Porque yo a veces Ya no soporto más El sonido de la guitarra Con todo el amor Que tengo la guitarra Claro Es bravo Llega un momento Que decís Bueno, bueno Aparte No sé cómo sos vos Pero por ejemplo Ruggi Yo le estoy hablando Tipo Che Gordi Tendrás de colgar la ropa O sea Sí O esta imagen ¿No? Eso Tenías la guitarra en la mano Esta imagen Esta imagen Dale, dale Pero Dale, dale Que Me pasa todo el tiempo Literal Es más A mí son dos Es pará Paro Y ahí me empieza a hablar Por ejemplo Exactamente ¿Qué? ¿Te estoy escuchando? Bueno, paro O sea, tengo que parar Porque no me creen Que estoy escuchando Yo estoy escuchando Lo que pasa es que Me estoy acordando De otra cosa A ver No, la historia de mi vida Te juro que me compadezco De tu mujer Bueno, sé que la estás pasando Acompañado Estás bien Me imagino que estás usando Este momento para componer Bueno, lanzaste un tema En cuarentena ¿Qué onda lanzar un tema En cuarentena? Muy bizarro ¿Ya lo tenías? Vos sabés que es un tema Que yo escribí en enero Hola Voy saludando a todos Los que se van conectando Hola, hola a todos Vos sabés que Es un tema que yo Había terminado en enero Y bueno Estaban preparando Otros lanzamientos Y cuando empezó a pasar Todo lo que estamos viviendo Ahora Fue literalmente Un día que Que estaba repasando Acá en la computadora Nada O sea, mi trabajo Como de todos los días Es levantarme Y sentarme acá Y seguir avanzando Con las ideas que tengo Y llamé a mi A mi manager Y le dije Che, tenemos que salir Con Vámonos Es como para ahora Creo que el desafío Más que salir Fue el de hacer el video También En la cuarentena Porque muy Estaba muy limitado Obviamente De alternativas Y Así que Eso fue como Eso fue como La experiencia Más bizarra de todas ¿No? Como listo Hay que encarar un video Tenés tu casa Digamos, bueno Hacés lo que te salga Así que Bueno, pero me está jodiendo Quedó un videazo Aparte también Digo, actuó buenísimo Que actuó Delphi Como Súper lindo Súper natural También La terraza Como el recurso ese Me parece que Que quedó un video Que no parece un cuarentena Divino Claro, yo creo que Quedó bien Creo que es un video Que tiene muchos trucos Para Para Conectar con Con quien lo esté mirando De otra manera Porque es un video Que tiene Apela mucho al detalle Y a como cierto Minimalismo de la vida Y creo que Que sumó mucho Muchísimo La participación de Delphi Armamos juntos Esta Esta especie de Historia de amor En cuarentena Y Y como esta Nostalgia Del presente Rarísima Que estamos viviendo Así que en ese sentido Creo que quedó bueno Estoy contenta Te voy a hacer una pregunta Y quiero empezar Como a A jugar Porque en nuestro Programa En nuestro live En general Se trata mucho De juegos Y a raíz de esos juegos Que surjan charlas Porque a mí Soy fanática De los juegos de mesa Y cuando propusimos esto Me parece que Iba acorde a mí Pero Tengo un Gran O sea Siempre mi discusión Con Ruge A la hora de la composición Yo también ahora Empecé a escribir A mí Siempre me gustó cantar Era que yo No quiero hablar de amor Me aburre Siempre que se habla De amor Vos Hablas de amor Es la realidad Pero bueno No siempre Porque también tenés temas Que Que despegan un poco De eso O sea Que es lo que Como Cómo hacés para componer Desde historias ajenas Porque también lo hacés Y para no recurrir al amor Que por ahí es lo que Siempre Uno lo tiene más cerca Las palabras O el qué decir O ese sentimiento A mí me ayuda mucho a leer Porque Al final Lo que nos termina pasando Todos sentimos muchas cosas Por igual Lo que siento que La diferencia puede estar En que uno por ahí Tiene más recursos De palabras Entonces la lectura Lo que te da Son palabras Y Y te despierta mucho El imaginario Para comunicar cosas Este No sé Yo todo el día No te enamores Que La gente Me dice Sí bro Es por ahí No hay que enamorarse La canción dice Todo lo contrario Lo que pasa Que está planteada De una manera Que yo lo saqué Como una cosa que leí Viene Viene del banquete De Platón Viene como La idea del amor Ya está muy estudiada Medio que hablar De del amor Un poco Se puede trillar ¿Viste? Total Y entonces Yo como que siento que Nada Le busqué una vuelta O le encontré Una vuelta A la idea del amor Que en realidad Es como una vuelta Muy mental Eso es lo que Para mí tiene muy gracioso La canción Que es como muy mental Y yo siento que En ese sentido El amor Representa todo lo contrario Entonces creo que La lectura Me ayuda mucho Incluso Leer cosas Que Que yo intuyo Que no me No me van a despertar Tanto ¿Viste? Pero Es la manera Creo que Que encuentro De poder mover La cabeza Como medio Mi crossfit Mental Me gusta La lectura Sí, sí Entiendo Hay gente Que le funciona Escuchar música No sé A mí La parte De la escritura La lectura Me despierta Buenas ideas Bueno, bien Bueno Ahora vamos a empezar A jugar Que esto se trata Un poco de live ¿Te gusta hacer lives? ¿Te sentís bien Haciendo lives? Sí En el principio No O sea A mí No, no No me gustaba Y después ya Sí Ya me divierto Me divierto mucho Ok, bien Vamos a jugar Al famoso ¿Qué preferís? Calculo que lo conoces Muy bien Así que empezamos ¿Qué preferís? ¿Cantar o tocar? Cantar Bien ¿Se amplía o no se amplía? Puedes ampliar Siempre Acá siempre Tenemos tiempo Porque siento que Siento que cantando Es como que Estoy tocando Pero con mi voz Digamos ¿Viste? Totalmente Pero sí Me doy cuenta Que me gusta más cantar Ok ¿Qué preferís? Esto Actuando O sea El Benja actor ¿Hacer reír O hacer llorar? Hacer reír Es 100 veces más difícil Sí Sí Es verdad 100% Mucho más difícil ¿Qué preferís? ¿Vámonos O volaré? Difícil Esa maldad Vámonos Pero porque es nuevita Porque Volaré ya sabe caminar Sabe correr Ya escribe Patea Vámonos 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 No, vámonos Está bien Tenés razón Vámonos Tiene todavía el cordón Ahí Se le ve el cordón Umbilical armado Pero volaré La fuerza que tiene ese tema Sí Salió Salió bueno Salió bien Y esta Esto fue como para una entrevista en calor El Leon Urbano Que te vimos en Casifeliz Yo Fan de la serie O sea Aposta me gustó mucho El laburo de todos Y Particularmente el 2Shot También Así que Felicitaciones O Teo Gorky En Casifeliz No, Teo Teo Gorky Toda la vida Este León Urbano Espectacular Un hincha pelotas Este Soberano Pero consiguió lo que quiso O sea Consiguió lo que quería Consiguió Loco O sea Rompió Rompió Y ahí fue Vos sabés que No me tomaron casting O sea Me estaba un idiota Y me llamaron Posta que me hicieron la prueba Me llamó Sebastián Me dijo Hola Benja Che Estoy haciendo una serie Hay un papel para vos Y quiero decir algo Acabás de hacer A Sebastián Igual Yo sé que tenés El don de la invitación No pensé que me ibas a dar El pie tan rápido Lo bien que te sale No Sebastián fue genial Y después cuando Estoy ahí Leo todo Veo y digo Tengo que hacerle un hincha pelota Digo bueno Perfecto Sí salió bien Salió muy bien Bueno muy bien Ahora voy a presentar Cuatro personas Que conoces Y Cuatro cosas Vas a tener que elegir Qué hacer con cada persona ¿Ok? Dale Tenemos a Mie Granados Una Un ceviche No Pará Pero yo te voy a decir las cosas No Ah perdón No sé No sabía Te voy a presentar Los cuatro personajes Mie Granados Tu padre Eduardo Lali O Delfi Chávez Tengo que elegir Yo te voy a decir ¿Con quién de estas cuatro personas Saldrías de Joda? Con Mie Granados Con Delfi también Pero con Mie Con Mie Mie es así como un Es como mi hermano Mismas 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 cosas Que no tuve Todos hermanos grandes Tengo Es como mi mellizo Que no tuve Sí No Mie es muy gracioso Hace poquito hicimos El modo live Y fue difícil Porque aparte No sé por qué Me ponía medio tensa Mie a mí Porque no lo conozco Pero lo conozco Entonces te genera Aparte eso Que no sabés Con qué te va a salir Es impredecible Exactamente Qué buena palabra Y muchas veces No sabés Si te está hablando En Joda O en serio Entonces vos decís Este chabón Uno no le caza El registro Viste Pero vos sabés Que yo Fue una Fue una increíble Sorpresa Empecé a conocerlo Hace muchos años Te hablo del año 2012 O 13 Que Con pocas personas Pegué tanta onda Rápido Y pegué Pegué tanta onda Para hacer humor Y para la joda Como Es difícil encontrar Creo yo ¿No? Como un Un compañero Que jugás de memoria No habiendo jugado antes Viste Tal cual Sí Y aparte de eso También como La generosidad También del otro Viste Que te la devuelva Que se la pases Y que fluya Digo Eso se valora Porque Miguel Tiene una cosa increíble Que él se quiere divertir Claro O sea Él igual que yo Creo Siento que Tenemos como una batalla Contra el aburrimiento Entonces No me importa Si es a través tuyo Si el chiste es tuyo A mí A mí personalmente Yo me llevo bien Con los comediantes Y los cómicos Porque Yo no quiero meter el gol Yo me quiero cagar de risa Entonces Si es tuyo Es tuyo Si es mío Es mío Pero no No tengo como una Pasión no asumida Por querer meter el remate Viste Miguel es igual Miguel se quiere reír Entonces Ahí nos llevamos siempre muy bien Muy bien Bueno Te quedan Lali Eduardo Amadeo Y Delphi Chávez ¿Con quién De estas tres personas Que te quedan Tendrías una charla Profunda Intensa? Bueno Con mi viejo Que las tengo Ahora en cuarentena Por Zoom Sí Aparte Best friend La cuestión Pero no es increíble eso Porque te das cuenta Primero Relativizás un montón Digamos La inercia social Como lo que tenemos que hacer O lo que sentimos Que tenemos que hacer Y a mí me sirvió mucho No porque no quiera Sino porque Creo que me liberó Para bien en un montón de cosas ¿Viste? Sí Yo creo como que A partir de ahora O esto Es más personal En realidad Como las elecciones A la hora de hacer las cosas Van a ser Verdaderas ¿No? Como Uno va a dejar de hacer cosas Por inercia Va a ser realmente Lo que quiera hacer Esperá Y aparte Algo increíble que es Ahora nos vamos a tener Cuando volvamos a la normalidad Dios quiera Vamos a tener que enfrentarnos Con la excusa Que ahora Ya nos la pusieron Tal cual ¿Entendés? Sí Che, Cande Pero no viniste al lanzamiento De ¿Qué digo, no? ¿No te pintó Hacer un tema De este contexto Esta cuarentena Como Sí La verdad que sí Lo que pasa es que Con el video O sea Vámonos No es cuarentenial No es cuarentenial No Pero el video es muy cuarentenial Entonces siento que Se iba Me iba a repetir un poco Y Y el disco que estoy grabando Que ¿Qué pesados son los músicos Con los videos Igual? Es mi discusión ¿Por qué? O sea Ya fue, ¿no? No, no es que ya fue Pero no hay que enroscarse Esto es una apreciación personal Toma, déjala No jodas Como que no sé La música es lo que Lo que trasciende para mí No sé Es una cosa personal Yo soy muy fanática Muy fanática A niveles fuertes Pero no fanática de locas Sino que lo admiro muchísimo A Jorge Drexler Y me sé toda su discografía Y el chabón no saca videoclips Y me vuelvo loca igual Con toda su discografía ¿Entendés? Pero bueno Igual te entiendo No te estoy juzgando Pero verdad Yo te voy a dar Mi noción Que es Para mí A mí me gusta dirigir Y me gusta editar Y me gusta filmar Todo Para mí el video Es una oportunidad Para reescribir la canción Bueno Está bien Entonces Hay videos Que uno Que digo Bueno Hagamos más esto Que otra cosa Yo por ejemplo El video de No te enamores Que fue un video Refestejado y lindo Yo solamente tenía el concepto De que ahora se aplicaría Que es el de los humanos Con el cuello isabelino Que es el cuello ese de plástico Que le ponemos a los perros Yo flasheaba siempre Con esa imagen La tenía en la computadora Acá decía Esto Me parece increíble Que es como Hay que aplicárselo A un video Para contar una historia Cuando una persona Necesita no lamerse Sus heridas ¿Viste? Y como no caer De vuelta en los mismos errores Tenía como esa imagen Y bueno Y el video fue más El toque de la canción Y Y está Y mantenerlo así No Obvio que termina De hacer como El chimpún El video ¿Viste? Como que te termina De cerrar La cuestión Pero bueno A veces Uno tiene ganas De escuchar ya la música Y entiendo que la artista No, pero el video Bueno, pero yo quiero Escuchar la canción ¿Sos ansiosa, Cande? No, lo que le sigue No, soy ansiosa Y soy muy Concreta Voy Esto No sé qué Bueno, nada Estoy más para charlar En terapia Pero no Pero es verdad Que el video La instancia En donde el músico Ya termina la canción Y se hace el críptico Y te dice No, ¿Sabés? El video que estamos haciendo Y decís Dale, no rompa las bolas Sacá el video Sacá la canción Vamos Sacá la canción Yo te acompaño en esa Porque a veces me pasa a mí Como termino la canción Y me dicen Agárrate el video Oh En serio Que es el video Pero en realidad Querés lanzar el tema Exacto Bueno, pará Te quedan dos personas Lali Venga Delphi y Lali Y te quedan dos cosas Tenés que Está todo medio polémico En el bar Lo que te voy a tirar Te queda pasar la cuarentena Y te queda Y la otra Bueno, te la voy a decir ¿Sabés qué? A vos te la voy a decir Cuidame Ser esa persona 24 horas Espectacular Qué buena consigna Nunca Nunca la escuché ¿Sabés qué? Sí, es buena Vamos a agradecerle A Mati El productor Bueno Pasaría la cuarentena Con Delphi Que es mi amiga Y Que es lo más Y Y en estos momentos Sería 24 horas Lali Para estar en Madrid Re Que puede salir Que puede vivir Que puede Con calorcito Tomándome una caña Por ahí Sí Ven Sí Ya Dame Dame Madrid Dame salidas Me gustó Bueno Ahora te voy a hacer Otro juego Que se llama De 1 a 10 Acá Tenés que calificarte vos Con honestidad total Bien Puedes creértela Puedes creértela De 1 a 10 ¿Cómo sos como amigo? 10 Bien Sos ese amigo Power Presente No es que yo Tengo una Tengo una cualidad Que para amigo Es 10 Y por ahí Para pareja No es tan buena Soy muy reservado No cuento muchas cosas No hablo mucho ¿A la pareja tampoco? No ¿Qué quiero decir? Como Vos me contás algo Y yo no asumo Que porque poseo Esa información Se lo tengo que contar A otro Claro O sea Sos muy leal Muy Es que no Tengo como un concepto De que siento que Las personas arruinan Las cosas Entonces cuanto menos Menor cantidad de gente Sabe algo tuyo Que querés cuidar Más se mantiene Me gusta Hace una canción De que las personas Arruinan las cosas Porque Tengo Está en un lugar Del disco que viene Yo siento lo mismo En todo sentido Sí, sí Lloraba No, pero escúchame esto Como amigo Tenés los amigos Entiendo que trabajás Hace muchos años Te debes haber hecho Un montón de amigos En el medio Pero esos amigos De toda la vida No sé si tenés Lo del colegio Lo de Sí, sí Lo seguís conservando Digamos Sí, sí Tengo como Por suerte Se me han abierto Como muchos grupos Y mucha gente Que me encontré Que por más que No estoy en contacto Todo el tiempo Tengo la seguridad De que quiero que sigan En mi vida En la medida de lo posible ¿Viste? Ok, sí Y sí Tengo mis amigos Del colegio De que los conozco De sala 2 Están conmigo Eso es lindo Bueno, entonces Como pareja ¿Qué puntaje te vas a dar? Oh, Dios Bueno Me voy a poner un 8 ¿Estás hace mucho en pareja? ¿Venta? Sí Como van a ser 5 años Casi Ah, un montón Pero espera Me voy a poner un 8 Porque Tengo muchos Tengo muchos errores Pero que son No son graves A ver Bueno, esto A veces Dejame decir a mí Si son graves O no A ver Claro, ok Ok Déjame ver Bueno Soy un poco desordenado Gravísimo No jodas Gravísimo Pero El problema En una pareja Cuando el otro Es muy ordenado Y yo Que no soy tanto El problema Lo tiene El que tiene El estándar más alto ¿Coincidís? Totalmente Es un sufrimiento Claro Entonces No proyectes Pero entonces Puede pasar que Puede pasar que Están mal lavados Están mal lavados Empezás a relativizar Todo lo que el otro ve De manera muy automática Pero hay algo Que es genérico O sea Si vos entras a tu estudio Supongo que ahí donde estás Es tu estudio Tu espacio es tuyo Está bien ¿Eso es tu propiedad? La batería Sí, sí Ella no debería Decirte nada Al respecto Pero Hay algo del sentido común También ¿No? Como Se ve Sí Pero el sentido común Viste que para la comodidad A veces es como Mirá esto es un quilombo Yo lo veo bien Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí donde fuiste Entonces Soy un poco Soy un poco desordenado Lo admitís ¿Sabés cuál es mi problema? Soy un poco desordenado Y soy muy bueno Argumentando Entonces Peleas eternas Me desmayo Me desmayo Bueno Está bien Haciendo reír ¿Qué puntaje te das? Un 9 Para mí Para mí vos sos de esas personas Aparte que no hacen ningún esfuerzo Ya su presencia física Y algún comentario Que tira medio por debajo de la mesa Está allí Yo lo que pasa es que Mejoré mucho Antes Yo era más Un poco más Reservado Más sortiva Más callado Y mejoré Mejoré Me puse más bueno con el tiempo Bueno Está bien Está muy bien ¿Aconsejando? ¿Sos buen consejero? Es una muy buena pregunta Que es muy relativa también Porque Pero sí Soy muy bueno argumentando Me pongo un 9 Es como que Yo no sé si ese consejo Va a ser bueno para vos Pero de la manera De la que te lo voy a decir Te va a dar mucha confianza Ok Bien Muy bien Esta me interesa Me parece que vas a ser malo Lo puedo percibir A la distancia ¿Siento anfitrión? Soy el mejor anfitrión del universo No ¿En serio? Es que siento que un desordenado No es buen anfitrión Es como que no marida Para mí No Marida muy bien Y te voy a decir por qué Mi ego Está puesto en la cocina ¿Sos buen chef? Muy bueno ¿Plato especial? No es cualquiera No sé Cocino Pero pará Pero no es que soy bueno O sea Me gusta mucho comer Y me gusta mucho comer bien Claro Me gusta disfrutar Y mi ego Está puesto ahí Como que El otro día Tengo una parrilla acá Que Medio Que nunca lucé Es chota Como que improvisé Ok Y compré un corte de carne Que está bueno ¿Viste? Como que Merecería una mejor parrilla Pero bueno Es la que tengo en mi casa Y Y entre una cosa y otra En las verduras Que se yo Se me pasó Como que No quedó Con el punto que yo quería Fue una tragedia Y Chao La pasé muy mal Chao Me gusta mucho comer bien Y cocinar bien Y disfrutar Disfruto mucho Soy muy hedonista Con la comida Y la bebida Entonces Pretendo Que cuando Alguien viene a mi casa Sienta lo mismo Que yo Como que soy muy generoso En ese sentido Quiero que juegues A lo mismo Que yo estoy jugando Y que te pase lo mismo Pero cuando vos cocinas Es un quilombo Ay no La desgracia Yo prefiero que ni cocines Te digo No solo eso Me creo Dolly Riboyen Y uso mucho coso Para sacar la cosa Y lo pongo así Me vuelvo loca Yo No permitiría que cocine Entonces No no Es que si nosotros Nos vamos los cuatro de vacaciones Vos me echás al segundo día Sí no Yo soy igual Me echá a mí también Tranquilo Claro Yo prefiero que Ruge No cocine Porque me angustia El proceso Igual es una jodida Disculpen La gente que está acá Saludos a la gente de Córdoba Que es justo ahí Miré de Villa María No están viendo Yo te digo esto Si yo tengo que ponerle Digamos Saco un pollo Y quiero hacer una reducción Algo con manteca Y con salvia Yo uso un bolcito Para la manteca Saco Uso una cuchara nueva O sea Jugás al programa de cocina Yo juego a Paulina Cocina Me muero Juego al gourmet.com Yo creo que estoy ahí Estamos en vivo Entonces ¿Y tu mujer Esta cuestión La sufre? O bueno Que juegue Me odia En esa parte Pero Pero como Siento que cocino Cocino bien Digamos Lo disfruta mucho Entonces ¿Quién cocina hoy a la noche? Ponele No Hoy a la noche Un amigo mío Que tiene un restaurante Me mandó Una preparación ya hecha Que me pidió Que la comunique Y todo Así que ahí estamos cubiertos Pero suelo cocinar yo Igual por suerte Ya cocina muy bien Pero Pero Suelo cocinar yo Sí Bueno muy bien Seguimos En redes sociales ¿Qué puntaje te pones? 7 7 6.50 ¿Te dan fiaca? ¿Como que te cuestan? No Me olvido a veces Pero Antes Antes era mucho peor De lo que soy ahora Ahora soy mucho mejor O sea Aprendiste Aprendí Y lo disfruto Y como que Siento que me gusta Me gusta cada vez más Ahí me ponen un cero Me putean Mirá Un cero pone Sí Debería ser mejor No aprobás Ponen acá Bueno nada Sí Igual lo bueno Es que estás diciendo Que estás metiéndole gana O sea Como Cada vez Intento ser mejor Bueno Está muy bien Esta me gusta Como invitado A una fiesta A un casamiento ¿Sos ese invitado Que lo da todo? O sea Que se queda hasta la Que va a reír No No Me voy Me voy Soy un gran ninja Soy un gran ninja Ah Entendí Incha Y te voy a preguntar Incha de qué No Ninja Tengo unas bombas de humo En el cinturón Corte Batman Son buenas esas Y hasta A veces Te digo como Ahí vengo Y no Y ahí vengo A mi casa Me divierto A veces A veces Hacer eso ¿Qué haces eso? No No me voy a buscar La barra Nunca volvió Es que Yo te banco Porque da fiaca Saludar Y todo eso Está bien Está bien Y te voy a decir algo Es proporcional Lo tarde que se hace A lo incómodo La curva Ahora que estamos Viendo curvas Todo el tiempo Sí O sea Cuanto más tarde Se hace en la fiesta Peor es El trato Que vas a recibir Para irte Es verdad Porque todos Tienen algo Para decirte Cien por cien Y aparte No entiendo La gente Que te coarta La ida O sea Es como que ¿Qué te pasó En la vida? ¿Quién te creía? ¿Una piedra? O sea ¿No podés seguir bailando? Que yo no estoy A mí me pasa eso Todo el tiempo A mí también Así, así ¡Ah! ¡Bolo bien Escachéme ahora! Es lo que quiero evitar Yo ya estoy en casa Tapada hasta acá Disculpame Pero no se No te viste En esa Vamos a Vamos a Poner un ejemplo De Sácate la gorra No, es que si me saco la gorra Tengo un casco de moto Chicos Déjenme ahí Te jala, te jala Está bien, está bien Escuchá Vamos a Vamos a suscribir Todos estos ejemplos A un casamiento ¿No? Que es Bueno Que tampoco tenemos tantos Pero ponele Es el momento Es lo que te digo El acting Es el del Carnaval Este Sí Pero bueno Si ahora viene El carnaval Carioca Todo lo que no quiero Para mi vida O sea No lo quiero Estoy esperando El fin de fiesta Hace tres horas Veo que no llega Me fui Disculpame Planeé mi sábado Yéndome hasta ahora a dormir Sabiendo que venía Me cuesta Me cuesta un poco Te reentiendo O sea que te vas a poner Un seis flojo Básicamente Cinco Cuando estoy Quiero que la gente Ay, para ¿Qué me querés decir? Porque justo te perdí Porque estaba No, que cuando estoy Cuando estoy compartiendo Diez Pero me voy Me voy Me voy Muy bien Te entiendo Te banco Y te avalo O sea Me parece que es lo correcto Quiero que la gente Esto Haga preguntas Por ejemplo A ver Ah, mirá Esta me gusta A ver Ahí sale ¿Artista favorito? Bueno Tengo muchos Pero Compartamos a Jorge Drexler Como un Así como un Este Un norte O alguien Que me ha inspirado Muchísimo Aprovecho para decir Que Ella promocionaba El domingo Cinco de julio El domingo El streaming De Jorge Drexler A las nueve en Madrid Cuatro de la tarde Argentina O sea Que sos de los míos Está bien A mí me emociona mucho Yo Jorge No puedo No puedo Aparte siempre Igual Le digo a Ruge Que yo quisiera Que él componga Como Jorge Drexler Que igual Ruge Compone Zarpado Para mí Y siempre me dice Pero Jorge Jorge Drexler Tiene como 45 años Yo tengo 26 Estoy aprendiendo Tiene razón Tiene razón Tiene razón Jorge tiene Debe tener Cinco Cinco Sí Ya está en los 50 Me parece Igual lo que él hace Increíble Es que Todos sus conceptos Y su música Son muy atemporales Totalmente Totalmente Entonces Hay una cierta Como juventud En lo que él propone Porque No suscribe Como a ningún Género en particular Y eso es Está desgroso Sí, sí No, yo no me voy a poner A hablar de Jorge Porque A mí me termino Esto que me estoy tomando No sabés lo fuerte que es ¿Eso es un gin? Esto es ¿Sale es ginobili? No, no es un ginobili Tiene Escuchate esta Vodka Me parece que una borracha Yo no tomo alcohol Pero ATR Los viernes me pinta Un trajito Una copita de vino Me gusta Tiene Vodka ADSENTA Chicos Ah, listo Chao, volvimos Arruinada Bueno Nada, eso Pero no, igual estoy bien La pregunta está ¿Qué te da miedo? ¿Te da miedo algo? ¿Qué te pasa con el miedo? Sí, me da Me da miedo Hay un montón de cosas Que me dan miedo Si tuve que pensar En uno cercano Me da miedo A veces no poder terminar Cosas que deseo mucho terminar ¿Sos ansioso, Benja? No, no Soy re tranquilo Me da miedo Sentir que no puedo Como que Por acto reflejo Mi mayor satisfacción Es poder terminar Por ejemplo Canciones O cosas Terminar cosas Y me da mucho miedo Empezar algo Y no poder terminarlo Pero no por la ansiedad Sino por todo lo que Se me pone en juego Como la incapacidad De poder hacer algo Todas las ganas Que deposito en eso Como No sé Como en una canción Como en una cosa Algo que estoy escribiendo Como Y Soy Muy ávido Para la distracción Claro Si le escuchaba decir eso En una nota Como que Sos un tipo que Desde chico ¿No? Te lo escuchaba decir Que tiende a No sé Estar estudiando Ah no Voy a buscar agua Ah no Como que Te cuesta estar Anclado en un lugar Haciendo El uno En distraerme El uno O sea Yo Nos juntamos A hacer un trabajo Para la facultad Y te digo Para esto Lo vi en YouTube Y olvídate Termino viendo Croacia Got Talent Best Auditions Hachas Restauraciones de hachas Me muero Creo que ¿En qué momento Llegué a estos lugares Tan raros? ¿En qué momento Estoy viendo Padres Que vuelven de la guerra Y sorprenden a sus hijos? Yo caigo ahí En esa espiral Caigo 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 siempre Bueno a ver Quiero hacer una pregunta Más de la gente Me gustó eso Que te da miedo Voy a preguntarte esta Porque es muy recurrente Y sé que la gente Quiere Y además Como ahora tuvimos La posibilidad Que pasaron el primer capítulo En su momento Por Telefe Y fue muy zarpado Lo que pasó En las redes sociales Fue muy zarpado todo ¿Cómo te pegó eso? ¿Qué te pasó Con este personaje? Que fue El inicio De tu carrera Bueno No No fue el inicio No, no fue el inicio De mi carrera Te pido perdón No, no Por favor ¿Tenés una guitarra En la oreja? Ah, no Unas manitas Haz una mano No, no tengo No tengo guitarra Hay un viva perón No, pensé que parecía No Parecía una guitarra Parecía una guitarra No No fue el inicio De mi carrera Pero fue Fue así como Subirme un tsunami Que ya había arrancado Entonces Para mí Fue muy fácil disfrutarlo Como que No sentí mucha contraindicación A mí me gusta mucho trabajar Amo mis trabajos Como que tuve la suerte Creo que mi mayor suerte Es haber como Encontrado Qué es lo que me apasiona Totalmente Y entonces bueno Yo en el programa En esa producción Hacía todo lo que me gustaba Podía actuar Podía cantar Hicimos el teatro No sé Vos lo viviste Es como Es subirte a un tsunami Y Pero es un tsunami De felicidad Como de cosas buenas ¿Viste? Totalmente Entonces Este Sigue siendo un fenómeno Hoy en día Me escriben Como la gente Lo está viendo en YouTube El programa Entonces Están viviendo Lo que uno veía Todos los días Como ¡Te metieron preso! Y yo les pasaron Pasaron No sé los acuerdos Pasaron 11 años Casi Ángeles duró Como 4 años 5 Fueron 4 años Muchos Yo entré En los últimos 2 2009 y 2010 Entonces Este Nada Para mí fue un flash Fue todo Fue todo muy increíble Y tuve la oportunidad Y eso me ayudó mucho A conectarme Con mis ganas de cantar Y Tal Habiendo participado En el disco Todo Yo me acuerdo Cuando empecé El segundo año mío Que Tuve la reunión Con Cris Y Che Bueno Vamos a hacer esto ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije Yo sí o sí canto? O sea Yo quería cantar En el disco Claro Ya ahí habías descubierto Que Obvio Siempre igual Para vos Las dos cosas Fueron importantes Actuar y cantar Pero que Eso era importante Que cante tu personaje Claro En realidad Para mí El paso El pase A ponerme a cantar Fue muy natural Porque yo canto Y toco la guitarra Desde que Me acuerdo Literal ¿Viste? Desde muy chico Creo que a los 6 años Empecé a tocar la guitarra No quiere decir Que lo haga bien Pero sí Que lo hago hace mucho Entonces Para mí era como Bueno Che Colgaste una guitarra No sé A vos en el programa Te debe haber pasado Como che Hay que tocar el piano Y por ahí viene uno Que dice Yo nunca toqué Y lo arranca Yo me volvía loco Porque era lo que quería hacer Claro Entonces fue muy natural Fue muy natural Fue muy natural Para mí Como Che hay que hacer el play Va a quedar guitarra Y yo levantaba la mano Porque a mí me salía Exacto Entonces para mí Era muy natural Pero Pero sí me Me conectó Con la idea De Bueno Me hizo probar Y me acercó A una cornisa De decir Che Si vos tenés ganas De hacer esto Eventualmente Vas a tener que tomar Una decisión Que fue la que tomé De decir Bueno Dejo de hacer algo Para darle paso Al proyecto Que yo tengo ganas Y yo no quería Vivir con la idea De dentro de 15 años Mirar para atrás Y decir Yo tendría Yo eso lo puedo hacer Viste Eso uno lo tiene adentro Total En mayor o menor medida Imagínate Lo que nos están escuchando ahora Uno lo dice Como que No sé Hasta siente que con el fútbol Ay boludo Lo metí a cualquiera Bueno Hay que Ok Sí tipo Yo en otra vida Voy a ser No A ser honesta Bueno De verdad La verdad También un poco Relativizando Encima Siento que En muchos aspectos Tuve mucha suerte Y Y bueno Y pude Pude trabajar un poco De lo que quiero Y entonces Traté de tomar Esa libertad Que agradezco tener Y yo bueno La verdad es que me animé Viste Es medio cursi Pero es medio así No no Pero lo que pasa es que Cuando uno tiene O sea Para mí Tampoco me quiero poner Como así en este plan Pero digo Cuando uno tiene Claridad De lo que quiere Digamos Después las consecuencias En este caso La fama O el éxito Es súper relativo Pero si vos tenés Pero si vos tenés claridad Que querés cantar Cantá No importa dónde Después lo ves O sea Sí Yo viví un poco eso Y te confieso que Haber estado en el programa Me Me empujó Así de a poquito Hacia Hacia la idea Hacerlo A darme cuenta Que Que tenía la posibilidad Viste Entonces Lo hice Desde un lugar Creo que bien honesto Y con mis canciones Y a mi manera Pero bueno Tomé la decisión De hacerlo Viste Y dejé muchas cosas De lado Entonces bueno Después cuando Pasa el tiempo Y Y empezás De vuelta A poder actuar Y poder hacer Las mismas cosas Ahora De a poco Se va volviendo Un poco la vida Que me deseaba Hace 10 años Y que ahora Trabajo mucho Para poder mantenerla Y desarrollarlo Ven hija Escuchame O sea No sabes la cantidad De juegos que tengo Pero estoy muy ansiosa Porque cante ¿Cómo la ves? ¿Y qué canto? 24-7 ¿Pero qué cantamos? Lo que quiera No O sea Si querés cantar Vámonos Que pedido sea Si querés cantar Como la arena Me enojo ¿Me podés hacer un ¿Cómo se dice? Un 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 Soledad Aquí están Mis credenciales Rebotón, ¿no? Yo me vuelvo loca Nada El otro día El otro día me di cuenta Que una de las canciones Que más canté Que más toqué en mi vida Que no será mía Digamos Pero voy a tomar agua Tome nomás Dos litros por día Por favor Bueno, ¿cuál es? Una de las canciones Que más cantaste Esta Sí, creo que es una canción Que más toqué ¿Sabés que yo estoy Estoy aprendiendo A tocar el ukelele Un instrumento más En mi vida Porque intenté con todos Y no pude Pero bueno El ukelele Dentro de todo Es un poquito más sencillo Y quiero tocar Drexler Y no puedo Porque según Ruge Tiene acordes muy complicados Sí Drexler no me lo hace fácil No, ¿eh? Es medio moño Pero hay temas Que son Que son Que son más sencillos Que otros Sea Es un tema En términos De melodía De acordes Más sencillo Que otro Ah, bueno Voy a tenerlo en cuenta Voy a hacer Me voy a animar A hacer un Compiladito Me encanta Acá Hablo de vos No más Cuando me falta el aire No sé vivir En paz Quizá no sea nadie Claro que en boda Desamar Claro que en la oscuridad Veo todo Para que me das La libertad En esta aventura Si te llevo como enfermedad Que traes la cura Para que quiero realidad Dame tu locura Y vos No haré 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 Tengo una mano Para soltarte Una cabeza Para pensarte Tengo los ojos Que me dejaste Abandonada Ya no los veo Tengo una ola Que era de nieve Y ahora cuando llueve Tú me dejas solo Estoy tan solo Tengo suspiro Por tu mirada Tengo la vida desafinada Yo que vine a conocerte No a complacerte No tengo dudas Que sigo vivo Y no estoy dando Lo que recibo De decir que estaba solo Me siento tan solo Vámonos ¿Qué va a ser? Vámonos No salió una parte Todo lo que pasa Siempre se nos pasa Y esto Esto también pasará ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Bravo! Un auténtico Papu Rí Bueno, gracias Espectacular, Benja Gracias Gracias por este momento Gracias por cantarnos Nada Me encanta Te felicito De verdad Me gusta mucho Bueno, gracias a vos Hola Liz Che, tengo que hacer un No sabés lo que me pasó Con Lizardo Ahí está Lizardo ¿Qué te pasó con Lizardo? Ahora lo vamos a llamar Lizardo que está ahí Estaba haciendo Un live con Lizardo Y nació mi sobrina ¿Qué? Y yo había quedado Como tío responsable En cuarentena Vivo cerca de mi hermano Mis padres Mis hermanos El resto no podía cruzar la ciudad No podía ir Y en la mitad del vivo Me tuve que ir Me tuve que rajar Y muero Yo le había dicho Le digo Che Liz Mirá que Estamos en esto O sea, me llamó mi hermano Y me dijo ¿Qué es lo que soy? Ya está con contracciones Pero bueno Es un plan Viste que el parto No sé Nunca sabés 20 horas o dos Y me conecto así El vivo más corto del mundo Liz dice ¿Qué tipo? Empezó y tuvieron que cortar Empezó y tuvieron que cortar Claro, empezamos a hablar Yo le digo Che Liz, mirá Me dice Bueno, arranquemos la vida O sea, arranquemos a hablar Y estaba hablando con él así Y tengo acá la del monitor En la compu El whatsapp Y me pone Ya venite Ay, no Bueno, igual una bendición Nació un niño en cuarentena No, fue tremendo Me debes un vivo Te debo un vivo Liz Y vamos a cantar También con él Que quedamos pendientes Pero fue muy gracioso Me quedó ahí Y todo el mundo me decía ¿Cómo está la nena? Viste Aparte la gente Que pregunta Para mí era todo un Nada Fui a buscar a mis sobrinos Al hospital O sea, a la salida A la entrada Ellos no podían entrar A la clínica A la otra, digamos Tenías que cuidar Claro, yo me los traje a mi casa Y hice así de tío Este De tío padre Tres días Para darle un poco De, viste De aire a mi hermano Que acababa de nacer Azul Mi sobrina Hermoso Cantá cambiar de aire A ver, dale Sí, sí Hay un tema que me encanta Que hacían ustedes en el teatro Este tema ¿Eh? ¿Nosotros? Violeta A ver Este tema Es un papurrí, ¿no? Espera que No me acuerdo Cómo lo voy a sacar ¿Quién le pone Limita a tu suelo? Este tema es muy rockero Me vuelvo loca Sí, bueno Ahí la rockeaban Un poco los músicos Que teníamos Que metían rock Pero en realidad Era como ¿Qué? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría? No me perdería mezcla. Era un muy buen tema, la verdad es que Violeta tenía muy linda música. Muy rockero, yo me lo adoro. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy a ir? A partir de ahora que no tengo un corazón para seguir a ti a respirar. No hay en el aire libertad. Te pido que me acompañes a cambiar de aire en el cielo y en el mar. Te pido que no te entres cortemos las redes que no nos dejan volar. Si te quedaras conmigo tendrás un camino con luz al final. Ah, ¿vos acordás todo? ¿Cómo? Te acordás perfectamente. No, pasa que no me los acuerdo de la guitarra, ¿viste? Como que lo saco ahí medio de oído, pero no... no me sale. Vamos a hacer... Van a tener que hacer el video con Lizardo, Lizardo es muy fan de Casi Ángeles, así que va a poder cantar todo. Vamos a hacer... Entonces sí, está buena esa idea. Vamos a hacer... Cuando haga el live con Lizardo hacemos así un... Opus Deer, lo que me acuerdo. Opus Deer, la canción de Casi Ángeles. Bueno, te quiero recontra, amiga, agradecer. Espero que lo hayas pasado bien. Nada, seguiría charlando, pero bueno, ya son las 8, el tiempo es tirano. Ya está, querido. Gracias. Gracias por todo. Gracias a vos. No, pero un placer, de verdad. No te pierdas, nos vemos en el streaming de Jorge. Nos vemos en el streaming de Jorge. Eso para traguito, algún queso, algo que sé yo, y ahí relajarlo. Eso, claro. Espectacular. Ya estoy esperando el domingo, mirá. Gracias a vos. Saludos a Ruche, que anda por ahí. Chao, querido. Estoy acá atrás. Está ahí atrás. Buen fin de semana y gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Nos vemos la próxima. Un beso grande. Chau. Te mando un beso enorme y muchas, muchas gracias, de verdad, y toda la mierda. Gracias. Hasta la prox. Chau. 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 Ay, qué grosso. No, no. Un genio. Fans, qué divertido, ¿no? Me encanta, me encantó escucharlo en vivo. Esa gente que tiene esa facilidad para agarrar a una guitarrista, ¿viste? Y darles, no más. Voy a llamar ahora a Lizardo, porque quiero charlar un ratito con él antes de terminar este vivo y que empiece el fin de... Lizardo, por favor, tirame un hola, Candy, ¿cómo estás? Ahí está. Muy capo pone. Sí, la verdad que muy capo, hija. Te debe el vivo, dichu. Ay, amor, no entiendo en italiano. Señala, comento... No, 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 no. Ayúdame. Debe meter... Transmetti indirecta con Lizardo. Uso el de Ruge y lo tiene en italiano y bueno, la vida. Hola, Cate, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Hola, Lizardo. Siento como que tu estado natural es estar con capucha tirado en un sillón, ¿puede ser? Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que hubo tus historias? Y digo, ¿pero este chico no podrá levantarse del sillón? No, y te voy a decir algo, cada vez que tengo que decir algo que a mí me da mucha vergüenza hablar a la cámara, yo lo digo. Una cosa es ser un vivo, pero cuando estoy casi de historia me da vergüenza, yo me tiro en la cama y después digo, la gente debe pensar esto. Lizardo, me acabo de tomar un trago, no sé cómo no estoy, mirá, te digo. ¿Sabés que yo veía algo raro en vos? Sí, no, no, no estoy en pedo, pero te digo, yo que soy una novata con el alcohol, tampoco estoy como media ahí. No, 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 me gusta que te gusta avenja como me gusta a mí, y yo soy muy fan, ¿eh? Yo soy muy fan de avenja, o sea, en mi casa, sábados al mediodía, se pone ahí, ¿viste? Como que me gusta, es como que es clima, se genera clima. Total, 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 lo bancamos a avenja y me debe el vivo porque te juro, que fue como, bueno, chau, avenja, suerte, feliz nacimiento. Escuchame una, claro, es espectacular lo que pasó. Tengo muchos tópicos para hablar con vos, tres en realidad. Yo tengo que hablar también, yo tengo que hablar también con tu marido. ¿Qué pasó, Marina? Después, querido, estamos nosotros, acá no ven, ¿te podés calmar, Ruggerito Pascuarelli? Está bien, Monamur. Gracias. ¿Pero pasó algo? ¿Te vas a enterar? Ah, reina exponía, exponía todo. Escuchame, dos, tres cosas. La primera, abrimos de el gran pastelero, pastelero, pastelero en live que se viene el domingo, la final, o sea, chau, chau. O sea, yo, yo realmente fui una fiel televidente del programa, Saberio, con Rullo. Y del vivo también. Y del vivo también, por supuesto. A veces, viste que es muy tarde, yo señora mayor. ¡Dante se duerme durante el programa! No, que yo sabés que me dan sueño temprano. Yo siempre te vi, siempre te veo que estás. ¿Viste? Sí, confirmado. Y yo quería que gane Agustina, esto entre nos, o sea, era mi participante favorita, que se fue el otro día. Indignada vos. Vos indignada. Indignada. Vos como palpitas la final, contame. Yo, la verdad que estoy muy ansioso, nada, cada programa, viste, como que tiene ese condimento que te hace como qué va a pasar y qué pasa y cómo, por dónde va. Pero hay algo que me preocupa más que es que voy a comer. Porque como cada vez que veo el programa, viste que tenés que tener algo rico para comer. Y siempre como que lo fui dando todo. Y no sé si para mañana me preparo algo yo como un postrecito. vos, pero si vos no sabés cocinar. Es que tiene, querido, lo voy a hacer igual, me vas a pedir. Además, querido, no te prepares nada, que vi todo lo que te llegó hoy, debes tener la heladera a tope. Tengo chocolate, tengo chocolate, es verdad. Tengo chocolate, tengo chocolate. Bueno, prepárate algo. A mí me pasó un poco lo mismo, de hecho, nos pasó el domingo pasado, fue que estábamos acá, terminamos de cenar, manijés y pedimos un postre, pedimos una torta a un lugar y nos la trajeron. ¿Para una torta? Una porción. Ah, yo pensé que venía una torta. Sí, cuando nos llegó la piñata, sí. ¿Viste? Una emoción tremenda. Yo dije, Agustina me hizo una torta exclusiva. No, no era. Vos pensás que era una torta como las que hacen ellos, tipo el champán, era tipo, no. Pero después como me llegó el viernes y lo abrí el domingo, dije, si es una torta, no, tendría que estar en la ciudad. Es verdad, es verdad, es verdad. Para, te iba a decir una cosa, quiero que estén el domingo. Sí, vamos a estar. No me llaméis muy tarde, porque sabés que yo, querida, a mí no me pongas horarios, pero a mí no. Si yo te digo que te llamo a las dos, te pones la alarma y a las dos de la mañana no me salís. Salgo de la cama, no te preocupes. Sí, quiero los dos. Vemos si llegamos a un tutti frutti o algo hacemos el domingo. Me encanta, me encanta. Lizardo, nosotros estamos esperando, tenemos que tener nuestro programa juntos, ¿viste? vamos a entrar, nos hagan nuestro propio programa, la verdad que somos, ¿cómo le pondríamos de nombre, amigo? Tenemos que volver. Candelardo me da muy largo, ¿te acuerdas que teníamos ese jeep nosotros? vos fuiste de las primeras jeepeadas conmigo, éramos candelardos. A la cola a las demás, así les digo. Candelardo, pero sería como algo, algo de, algo que, el dos tiene que estar, siento que somos dos, es como, somos un número. me gusta el número dos, me gusta. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué par? ¿Qué par de boludo? Es todo. ¿Qué par? Es para que completen. ¿Qué par? ¿Qué par de pájaros los dos? Los dos. No, pero sí, tenemos que hacer algo, ya, yendo. Lizande pone como mi hermana. No, pero para mí no hay que, no hay que armar jeepeo, para mí puede ser tipo, ¿ubicás cómo tenían Florencia Peña y Marley, que yo era muy fan del show de la tarde? Sí. El show de la tarde con la madre soltera y el nabo de Marley, que tenía, yo me recuerdo que tenían, ¿qué es? Te juro, ellos jodían, y entonces, armaban tipo, todos los días la cortina, se llamaba el show de la tarde, y entonces empezaba, y ellos iban armando la cortina, y una, la que me quedó grabada, era con la madre soltera y el nabo de Marley. Acá dice uno que es tipo, conecta dos, ojo. O, jota, me gusta la batería. Conecta dos. ¿Qué vas a hablar? Voy a hablar, este era el otro tópico que tenía para vos. Tenía también un juego, pero me parece más divertido charlar. Está pasando el tema de, vos que sos el experto de los vivos, y en esta cuarentena vi que cumpliste 200 vivos, o sea, ¿qué, señoras? Más de los días que hay de cuarentena, no sé. Lizardo, qué al pedo que tuviste. Preocupate, o sea, más de 200. Chao, chicos. ¿Qué está pasando con el delay? Porque yo creo que te pasa vos también, en tus vivos personales. El tema del delay, no sé qué está pasando, para mí es tipo una fallita de Instagram que está teniendo, me parece que está como medio ahí, hay que resolverlo, urgente, urgente, porque para mí la clave de un vivo es el sonido, es la conexión, es el... Yo te veo pixelado, me pasa con Maratea, a veces que lo veo pixelado y le digo, Maratea, te llamo un 5, ¿entendés? Es tipo... ¡Junto se me cortaron! Tenía que decir... Ah, te llamaste. Te llamaron, o sea, te está acabando la batería. No, me quedan 20%, pero... Pero te quiero decir que a mí con el teléfono de Ruge no me pasa, no me está pasando, pero con el mío me pasa. Bueno, Telefe me van a tener que mandar un teléfono nuevo para el domingo. Te lo mandamos, te mandamos el de Ruge. Pará, pará, ¿no podemos sacar un permiso y voy a hacer el vivo allá en su casa con ustedes? Esperá, es muy tarde porque yo ya te dije... ¡Ay, ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Un día que te levantes a las 12! ¡Un día, por favor! ¡Por favor! Los lunes a las 10 entreno, si no se me piden... ¡Pero no entrenes! ¡No entrenes el lunes! ¡Entrené el martes! ¿También? ¡Sí! ¡Por favor! Mirá, querido, por eso tengo el cutie como lo tengo a los 30, porque duermo las horas necesarias. Pero vos te das cuenta que yo me estoy invitando a tu casa prácticamente a romper la cuarentena. Voy a sacar un permiso, voy a hablar con Alberto para ir a tu casa a hacer el vivo con vos. Lo tengo que armar a cuatro cuadras, Alberto. Escuchame. Bueno. Gestionalo. Yo te espero con una comida vegana rica, con una cosita dulce. Yo te llevo chocolates. Perfecto. Bueno, está bien. No sé si estamos portándonos mal con el tema de la cuarentena, pero bueno. Pero voy a sacar... No, 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 no. Todo con permiso. Todo con permiso. Todo con permiso. Todo con permiso. Todo... Yo te hablo... Albert Beikoff. Y ahí vamos. Bueno, no, pero aposta, estoy muy emocionada por lo que va a pasar el domingo. Me seba demasiado. Sí, 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 sí. Va a estar muy bueno. Y aparte tengo muchos invitados de lujo. Quiero, ¿me podés contar los invitados o no se puede? No. ¿Uno? No, no, no puedo, pero va. Preguntémosle a Mati que debe estar por ahí. Mati, ¿puede decirme? No, no, no. No quiero que lo diga. No quiero que lo diga. Ustedes, si me lo confirmás ahora... Te lo confirmo. Te lo confirmo. Escuchame una cosa. No me pongas horario. No me pongas horario. No, no te pongo. De última, si me duermo, Ruye me despierta. O sea, es que no lo puedo controlar. Y ya sé, vos te dormís en vivo. Vos sos tipo Paula. Paula, Paula, el día, el primer vivo que hice, que le llamaba Paula, me dijo, Gordi, ¿pero a qué hora terminamos? Porque yo me duermo, ¿eh? Yo capaz que me duermo en vivo jugando a Tutti Frutti. Claro. Aparte embarazada. Desde ya. Sí, embarazada, imaginate. No es mi caso. Escuchame, otra cosa que tengo para decirle a Ruggero. Ah, decíle lo que le querías decir. El martes hacemos un vivo, Ruggero, ¿no? Justo, perdón, me sumo, es que justo había visto, perdón, acá hay el productor. ¿Qué haces, señor? Claro. Vas a ir a mi productor. Soy el productor, yo hablo con Mati en vivo. Hola, Mati. No, no, justo el otro día vi entrevistas con Lizardo Ponce, me emocioné, hermano, así que te veo el martes. El martes, el domingo hacemos, con ustedes dos hablamos todo, pero el martes prepárate, ¿eh? Pero pará, ¿van a jugar al Tutti Frutti? Quiero jugar al Tutti Frutti en italiano, voy a jugar a todo y también quiero que cante, así que... Me encantó. El martes sale su nuevo tema que no puedo ser objetiva. Hermano, es que quiero que vos también cantes mi canción después. Yo voy a cantar, yo canto. Queremos que tú lo cantes. Yo te lo canto, después te lo canto. Está bien. Ok, perfecto. Perfecto. Quiero hacerte un jueguito para que terminamos si nos vamos taza a taza, ya me tomé algo. Pará que esté como el pelo como que me quedó muy corto. A ver, que te haga, preguntas comprometidas, tipo medias subidas de tono. Todo, es más, me voy a sentar. Ah, bueno, listo, te lavo las dos cosas. Bueno, pimpona una palabra. Ok. No, mejor el de los famosos te voy a hacer. Un famoso para, ¿no? Sí. No, hacerme todo, ¿eh? Yo estoy para que me hagas todo lo que quieras. Estás al pedo, así que hacemos todo, dale. Yo estoy. 201 vivo. Soy el 201. Claro, baby. Esperá que esto, me electrocuto en vivo. Cuidado, Richu. Ay, qué bueno ese aro. Sabés que, me lo encargué apenas empezó la cuarentena y todavía no me llegó. Estoy acá con la desgracia, mirá. Mirá. Estoy acá con la lucecita ahí. Ay, cosita. Desde que empezó la cuarentena me lo encargué. No, todavía está ahí, trabado. Bueno, escuchá, un famoso para pasar la cuarentena. Ángela. Re. Ella creo que no te puso a vos igual. No sabes. ¿Qué? No sabes lo que se pierde. Creo que puso tipo a Timoteo, no sé qué, al que le gusta. No se le da. Un famoso para tener una cita. No me expongas. Cita de amor. Y bueno, sí. Pará, pero solo elijo como que me gustaría una cita. No es que, tipo. Total. con Ruge. ¿Con Ruge? No, 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 no. Está bien, está bien. Ruge, aparte de Ruge, espiola en las primeras citas, te invita, te invita, todo, después termina eso. Y después, hasta que le sacas un perro, pasa, pasa. Perfecto. Un famoso para una charla loca. Maratea. Ah, pero sí querías decir Martín Sirio. No, Maratea, Maratea. Y un famoso para no conocer nunca jamás. Es que vos conocés a todos, pero podés decir a alguien de afuera, tipo, que te vibra mal. Amalia Granata. Bien. Está muy bien. Vamos a ir a este que es ping pong a una palabra. Yo te digo algo y vos me respondés a una palabra. ¡Me faltan los juegos! Ya sé, es que cuando hicimos con vos, estábamos empezando. Vamos a Tutti Frutti porque nos focalizamos en el Tutti Frutti que es tu talento. A ver. Redes sociales. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué te haces de que te gustas y no entendés las consignas? Me gusta, me siento muy rico. Dale, ¿cómo es? Ping pong a una palabra. Yo te digo una cosa al llegar a la comida. Y vos respondés, tipo, redes sociales. No sé. Insta. Ok. Hola. Cantar. Hola, querido. ¿Lo podés hacer? ¿Puedes tirar los corpillas lo voy a buscar? Gracias. Ay, ¿le perdí el sonido a Lizardo? Tanto que se queja de la cuestión. Hola, 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 hola. Lizardo, ¿estás ahí? ¿A qué estoy? Sí, pero viste que se escucha raro. Bueno, no importa, seguimos. Se escucha perfecto. Bueno. La fama. Oli. No sé. No se escucha, dicen. ¿Se escucha o no se escucha? No, sí se escucha. Yo pensé que no, pero sí se escucha. La fama, consecuencia. ¿Tu sex? ¿Mi sex? ¿O mi sex? Ex. Ah. Tengo uno igual, muy experto. Lo extraño. Arrena. No, mentira. No, respeto. Muy bien. ¿El futuro? Positivo. Bien. ¿Lizardo Ponce? Vivo. Puede ser vivo, que es vivo, y que vivo de los vivos, 201. Vivo, vivo. Escúchame, hoy tenemos vivo, más tarde, ¿me conecto? Yo quiero que haya Janardo, Santardo, espero que haya todo, pero no sé, vamos a ver, vamos a ver qué surge. ¿Está pasando? Estamos todos muy desconectados, porque también es como que ya más de 100 días de cuarentena, viste, que cada uno como que está en la suya, y también trata de descansar, algunos ya acomodaron los horarios. Yo me acuerdo que en la instancia de cuarentena me dormía como a las 5 de la mañana, pero porque ya vivo hasta las 4 y media. No, Gordi, la desgracia. No te soñé tan tarde. Imagínese si le digo a Cande, Cande, te sumas contigo, dale, 3 y media. No, no voy, no me llames. Tengo el teléfono en modo avión. A mes más, olvida, mi nombre. Me gustó que hoy compartimos tweets, los que quieren saber de qué hablamos, vayan a Twitter y lean. Sí, muy injusto. Muy. Escuchame, Liz, entonces el domingo nos vemos, tenemos una cita, pero más allá de eso, no se olviden, contanos a qué hora es el vivo, por favor. El vivo es, apenas termina Bekoff, nos encontramos acá, en el Instagram de TTP, es el último que voy a hacer, así que los espero ahí, tengo muchos invitados a sorpresa, van a estar Cande y Ruge, y quiero que me prepares algo, o sea, lo voy a definir mañana, pero quiero que, dale. te haces la canchera, con la cocina, espero que me hagas una tortita fit y que me la muestres en el vivo. Ah, bueno, dale, yo te la, yo te la, me articulo, no te preocupes, confía en mí, te doy mi palabra, te doy mi palabra. No me metas ingredientes tan loki, tampoco, algo rico, que Ruge pueda comer. Yo cocino rico, sano, pero rico. Ok, listo, y a Ruge no lo ves. Gracias, por prenderte un ratito acá, y charlar con nosotros. Nos vemos el domingo. Chao. Besito. Chao, amigo. Y pasó Benjamadeo, pasó Lizardo, pasaron todes, nos vemos el viernes que viene, si quieren saber quién es el invitado próximo, esténse atentos, que lo vamos a estar contando en mis redes, en las redes de Telefe, ya sea todos los que estuvieron del otro lado, y bueno, nos vemos en el próximo modo live. Amor, ya estás tan malo, que ni siquiera pusiste la música. Ay, no sigo, porque tuve que conectar 10.000 cosas. Así no puedo. Bueno, les mando un beso enorme, los quiero, y nos vemos en el próximo modo live. Chao.